Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno chicos, aquí estamos en cómo hacerle counter a Darius, ¿vale? Os voy a dar unos cuantos consejos para llegar a hacerle counter a Darius, ¿qué son las cosas que más le joden a Darius, vale? Cómo jugar contra en línea y qué campeones, al final del vídeo diré qué campeones le hacen counter verdaderamente y el por qué, ¿vale? De cada campeón, por así decirlo. Bueno, vamos a empezar con que es muy malo en intercambios cortos. ¿Qué os quiero decir? Lo roto que tiene Darius, como veis en el propio vídeo que acabáis de ver ahora, es que si le dejáis que te meta todas las hemorragias, si dejáis que tenga... ¿Ves? Cuando se ilumina así, cuando se pone en rojito, cuidado con él porque os hace a todos, como acaba de hacer ahora en el vídeo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que consigue muchísimo más daño, se cura un huevo y las habilidades que tiene una simple Q que te pueda tirar, ya te mete todas las hemorragias. Y lo verdaderamente roto de Darius son las hemorragias, ¿vale? Por eso mismo en intercambios cortos está... digamos que es débil, porque si tú tienes, por ejemplo, un campeón como Renekton, pongamos el ejemplo, de meterte, darle de hostias y poder escaparte fácilmente sin que apenas te dé golpes, no te mete hemorragias. Si no te mete hemorragias, tiene las de ganar. Por eso mismo es muy bueno irle desgastando. Te metes, le das de hostias, te piras, le das de hostias, te piras, así. Y llega un momento en el que sí que lo va a notar bastante, y tú lo vas a notar mucho. Incluso va a farmear con mucho más cuidado, etc, etc. ¿Qué es lo bueno también? Que contra gankeos es débil. Sí que es verdad que con la Q se cura más si da con la cuchilla a dos enemigos en vez de a uno. Si da dos, pues se cura más. Por eso mismo a la hora de cuando es gankeado, a lo mejor se usa muy bien su Q. Y os da los dos, tanto a ti como a tu jungla, pues se cura más y a lo mejor se puede escapar mucho más fácil. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tú pillas al campeón con algún tipo de stun, que ese es el gran counter de Darius, los CC. Todo lo que sea inmovilizarle, ralentizarle y toda esa mierda le jode muchísimo. Porque no deja de ser un campeón a melee. Y no deja de ser un campeón que no tiene ningún tipo ni de salto, ni de das, ni nada por el estilo. Por eso mismo está tan roto con esa mierda. Por lo que contra gankeos se dice que es débil dentro de lo que cabe. Porque como le gankees y le stuns o le ralentices mucho, está muerto. ¿Cuál es la putada? Que en el meta actual con Darius se juega con Flash y Fantasmal. Por lo que digamos que sí que es verdad que se puede llegar a escapar bastante fácilmente. Pero aún así, incluso con un buen gankeo y buenos stuns, puede que hasta no se salve. Y si se salva es sin summoners y obligándole a baquear. Por lo que está bastante roto, sinceramente. El tema del gankeo, ¿no? De gankearle y de los stuns. El CC es su gran, gran, gran debilidad. Otra debilidad suya es el tema del pokeo, ¿vale? Si te pillas campeones que sepas usar, eso sí. Que pokeen a Darius, pues, le jode bastante. Como es el caso, por ejemplo, del mismo Gunplan, ¿no? Si sabes tirar buenos barriles, le puedes llegar a hacer bastante counter. ¿Por qué? Porque Darius, al ser a melee, le jode mucho todo lo que es a distancia. Una Vayne Top, por ejemplo, le jode mucho. Una Queen Top, le jode mucho. Un Yorick, le jode mucho. Un Gunplan, le jode mucho. Etc, 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 ¿vale? Es otro de sus grandes counters. Luego, digamos que otra... Esto ya es más consejo. Intenta que Darius gaste muchas Qs. ¿Por qué? Porque la Q, o así va a decir, no la puede controlar. No puede controlar el rango de la propia Q. Tú, cuando te metes contra un Darius, suelen haber minions de por medio. Si obligas al Darius a que gaste muchas Qs, termina puseando la línea sin darse cuenta. Y al terminar puseando la línea sin darse cuenta, las probabilidades de que tu jungla haga un Gunkeo eficiente, pues aumentan. Por eso mismo, es otro pequeño consejillo, ¿vale? Contra Darius. Digamos que lo bueno que tiene Darius es el tema del hacha, ¿vale? Que se cura. Pero, ¿cuál es la puta? Que, como acabáis de ver, tiene dos círculos. El de la cuchilla y el del mango. El de la cuchilla, si te da, se cura. Y encima te mete hemorragias, ¿vale? Te mete... Hace el efecto hemorragia. ¿Qué es lo bueno? Que si te da el mango, no hace ni una ni otra. Solo te hace daño. Por eso mismo, intenta una o esquivar el hacha. O, si ves que no puedes, te pegas a él e intentas que te dé con el mango, ¿vale? Es un pequeño consejo. Así que es verdad que si te pegas mucho a él, entonces puede estar jodido. Porque tiene cuerpo a cuerpo, es muy bueno. Y tiene el tema de la W, te va ralentizando y demás. Pero, si vas con campeones con mucha movilidad, como Irelia, por ejemplo, le puedes llegar a joder mucho el tema de la Q. Le puedes obligar a que la use. Y cuando la vaya a usar, como tú ves, como tarda en tirarla, porque ves como la va lanzando hasta que la tira. Si vas con Irelia, por ejemplo, pues puedes aprovechar, saltar algún minion y luego ya volver hacia él. Cuando ya gasta la Q. Y otro consejo, ¿vale? Una vez gaste la Q, sí que es verdad que pierde muchísimo este campeón. Este campeón sin la Q no es nadie. Sí que es verdad que tiene las hemorragias y está muy rota y tal. Pero si justo te metes, justo cuando gasta la Q, digamos que el CD que tiene la Q, sobre todo, al nivel 1, al nivel 2 y demás, es bastante largo, es bastante extenso, ¿no? Es bastante... Digamos que dura bastante, ¿no? Tiene mucho CD. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esa mierda? Que si le haces que gaste la Q, en el momento en el que gaste la Q es cuando más probabilidades tienes de hacerle frente, ¿vale? De darle de hostias y ganarle. Otro consejo es, con Darius, ¿vale? A la hora de... De apelar contra él, ¿por qué es tan fuerte en enfrentamientos largos? Por el tema de las hemorragias. Una vez tenga todas las cargas de las hemorragias, le saldrá una especie como de aura roja. Cuando le salga ese aura, huye, ¿vale? Ya sea en una teamfight o no, intenta no pelearte contra él, porque tiene todas las de ganar. Pero todas. Lo mejor en esos momentos, en los que, si es que consigue todas las hemorragias, lo mejor es alejarte de él hasta que se la acaben. Porque entonces vuelve, digamos que pierde muchísimo boss pros a su favor. Así que es otro pequeñito consejo. Y esto pasa en líneas o incluso en una teamfight. Y bueno, evidentemente, el gran counter también es que en early game, sí que es un campeón que ahora mismo está muy roto y está roto en early, en mid y en let game. Pero lo más fuerte que tiene este campeón es el mid game y el let game. En early game suele ser bastante débil en comparativa con otros campeones que están muy fuertes en early. Por eso mismo hay campeones como Renekton que le pueden reventar el puto orto. Por el simple hecho de que Renekton es un campeón que en early mete muchísimo daño, tiene muchísimo CC. Y se mete, te da de ostras y se pira. Y ahí Darius pues se queda sin hacer nada, ¿vale? Porque intenta darle una cuella, Renekton se ha japao después de stunerte. Y de meterte tres o cuatro hostias. Vale, por eso mismo es lo que os dije, ¿vale? Es uno de los grandes consejos con Darius. Espero que os haya servido de algo. Y vale, ahora vamos con campeones que le hagan counter al propio Darius. ¿Por qué Jorick es uno de ellos? Vale, Jorick lo bueno que tiene es que es un campeón que tiene la habilidad esta que te mete dentro de la prisión esa, por así decirlo. Y sí que es verdad que te puedes mover, pero es que la prisión es muy pequeña, ¿no? Y eso le jode muchísimo a Darius. Puede terminar tirando su Q o puede tal. Pero lo bueno de Jorick es que aunque sea melee, puedes hacerle daño a distancia. Ya solo por la ulti, por la dama, la mierda hasta que invoca, ya eso es a distancia y es un daño permanente. Si le encierras a Darius en esa mierda y consigues darle con la dama y a la par consigues resucitar a... Ya sabéis, ya sabéis cómo va Jorick. Tiene unos bichitos que va invocando, ¿vale? Dependiendo cuando mata a varios minions, pues puede invocar esos bichitos. Luego tiene una habilidad que si consigue darla, ralentiza al enemigo y hace que los bichitos salten hacia el enemigo. Pues si tú consigues meter a Darius en el círculo y consigues tirar la ulti, dar con la habilidad y lanzar a tus bichitos hacia él, digamos que no necesitas darle básicos para hacerle mucho daño, ¿vale? Y Darius en ese momento no puede hacer mucho, porque es que está encerrado en la mierda esta. Como mucho, se puede mover e intentar darte con la Q, pero por eso mismo te alajas un poco y ya está. Mientras no te dé con la cuchilla, todo perfecto y todo bien, ¿no? Así que es por eso mismo Jorick le puede llegar a hacer counter. Luego otros campeones que le hacen counter, evidentemente, son Timo, Jace, Vayne, Quinn. ¿Por qué? Porque son campeones que tienen distancia, digamos que pueden pokearle bastante. Y como os dije antes, Darius es un campeón a melee al que le jode muchísimo el tema del pokeo, ¿vale? Todo lo que sea pokearle le jode muchísimo. Es débil, digamos. ¿Cuál es la putada? Que la gente que juega con tiradores como Vayne o Timo o personajes similares, tiene que saber muy bien cómo jugar con esos campeones, porque Vayne al menos tiene la E y empujas a Darius. Pero es que Timo solo tiene la W con el que corres más. En ningún momento, digamos, que ni stuneas ni ralentizas ni empujas a Darius, aunque tenga las Zetas. Pero tardan en detonarse, ¿no? Si justo te pide un Darius, ponen la Zeta, tardan en detonarse y toda esa mierda. Pero bueno, si juegas con Timo, sí que es verdad que Timo le puede llegar a hacer bastante counter, pero tienes que saber jugar muy bien con él. Al igual que con Vayne, por ejemplo, con Quinn y con esos campeones, ¿vale? Sí que es verdad que Vayne stuneas y te empuja a contra Payet, o el simple hecho tiene CC porque te empuja. O también luego os hace invisible, cosa que ayuda bastante. A posicionarse le ayuda mucho. Puedes pokear incluso en el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es lo bueno, por eso mismo está tan roto, ¿vale? Los tiradores contra Darius, por eso están tan rotos. La puta de Timo es eso, lo que os dije, ¿vale? Luego hay otros campeones, por ejemplo, como Olaf, que lo bueno que tiene Olaf es que por su ulti no le puedes hacer CC, no le puedes ralentizar, y Olaf es muy bueno en enfrentamientos cortos. Por eso mismo a Olaf también le puede llegar a hacer counter. Y además de que Olaf, si va a jungla, por ejemplo, a lo mejor, imagínate que Darius gane a Pusea. Si le gankeaba un Olaf, está jodido porque de tantas Qs que le puede llegar a tirar, tanto CC le jode muchísimo a Darius. Así que por eso mismo es una de las razones por las que está tan roto Olaf. Y luego tiene la ulti Olaf, que digamos que se hace imparable, y aunque te tire la E, te intentes ralentizar con la W, pues le cuesta y no puede. Luego hay otros campeones que le hacen bastante counter a Darius, como el propio Egnar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Egnar tiene básicos a distancia, tiene la Q con la que puede estar tirando Qs de continuo, y luego el Egnar es que no gasta mana, por lo que puede estar, lo que os he dicho, spameando habilidades de continuo. Sí que es verdad que luego se convierte en Mega Egnar, pero el propio Egnar tiene mucho CC, por lo que es un gran, gran counter de Darius. Por eso mismo, si os toca contra un Darius, podéis pillaros a campeones como Egnar, que ahora mismo están bastante bien en meta actual, y contra Darius van muy, pero que muy bien. Y evidentemente a estos se le suman campeones como Aatrox, que tiene una triple Q, que te puede llegar a elevar, una E, que se desplaza, una W, digamos, que te mantienen un poco ahí encerrado, ¿no? Siempre y cuando te enganche con la cadena y eso. Quieras que no, son habilidades que le joden mucho a Darius, ¿vale? De todo lo que sea CC, ralentizarle, moverle, que tú le puedas esquivar alguna que otra vila como la E o tal, eso le, digamos que le hace perder bastante a Darius. Por eso mismo Aatrox está tan roto, al igual que pasa con Panteón, por ejemplo, con el tema de los stuns, o lo mismo pasa con Chogaz, con el tema de los stuns y el CC, o yo que sé, lo mismo pasa con Xin Zhao, con Jax, por ejemplo, como por el tema de la E. Además de que Jax, a la hora de tirar la E del tema del stun, le jodes muchos básicos a Darius. Aunque sí que aplica la sellada grave, por eso mismo Jax sería más bien para jugar defensivo y esperar a que tu jungla hagan que, eso sí, tu jungla hagan que, gracias a Jax, es kill casi asegurada, ¿vale? Si vas con Jax. Por eso mismo también diría que le hace bastante counter. Luego también se me ha olvidado nombrar campeones como por ejemplo Vladimir o Trynda. ¿Por qué Trynda le hace counter? Por la ulti de Trynda. Digamos que la R de Trynda le hace counter a la R de Darius, porque la R de Darius la tira para las hitear, por así decirlo, ¿no? Cuando ya está a punto de matarte, te tira una R y así ya activa el tema de la puta pasiva, por así decirlo, de la ulti, porque ya sabes que cuando matas a un enemigo puedes volver a tirar la ulti y tal. Trynda lo bueno que tiene es que como se hace inmune, digamos que cuando tiras ulti se hace inmortal, llega un momento en el que a lo mejor le bajas con uno de vida, pero ya no le baja esa vida. No le puedes matar durante esa fracción de tiempo, pues si eres lo suficientemente rápido como para justo lanzar la R de Trynda cuando Darius lance su R, porque lo bueno de Darius con la R es que como sale la animación, eso sí, déjese rápido. Si justo tiras la ulti de Trynda, cuando Darius tire su ulti, pues entonces le hace bastante counter porque le jodes toda la puta ulti y ya le jodes todo el tema del CD, porque ya sabes que si Darius te mata con la ulti, puede volver a tirar la ulti otra vez a otro enemigo, puede volverla a tirar otra vez a otro enemigo y así, hasta que tire la ulti y a ese enemigo no lo mate, entonces se le jode el tema de las ultis, pues al mismo Trynda le hace counter y le jode bastante. Ese es uno de los counters por los que Trynda lo jode. Luego está Vladimir, por ejemplo, que lo bueno que tiene Vladi es el tema del charquito y también le puede llegar a joder la ulti, que a lo mejor Darius hace la animación de la ulti y cuando vaya acá te haces el charco y le jodes. Lo mismo pasa que si Darius te intenta tirar la Q y te va a dar con la cuchilla, te haces la regla, como digo yo, te hace con Vladimir el sangrado este y ya está. Lo mismo pasa también a la hora de a lo mejor intentar pillarte con la E. Si justo te va a pillar con la E y te tiras el sangrado, te escapas, ¿vale? Digamos que todo aquello que ya no es el simple hecho de que se le stuneo o no, sino que encima le puede llegar a joder habilidades como tal. Y lo bueno de Vladimir es que encima pokea, ¿vale? En cualquier momento está farmeando normal y pum, te mete una Q y te roba vida. Pa, te da con la E. Pa, te quita vida otra vez con la Q. Y así de continuo hace que, pues bueno, jode un poco en línea a Darius, ¿vale? Son otros dos counters que no comenté el por qué. Y creo que son bastante efectivos contra él. Si lo sabes usar, evidentemente. Y con Trinidad tienes que tener buenos reflejos. Por lo que, bueno, espero que os haya rentado, ¿vale? Esta nueva guía, este nuevo tipo de guía que voy a traer al canal, ¿vale? Que es como hacerle counter a X campeones. Como os dije al principio, elegir a Darius porque ahora mismo es de los mejores top. Es de los top más rotos y la gente está hasta los huevos de este campeón. Así que, bueno, he decidido hacer este vídeo. Espero que os haya rentado. Espero que os guste como lo he hecho. Y dejadme en los comentarios qué opináis, qué campeones queréis que siga trayendo. Cómo hacerle counter a qué campeones, más bien. Y, bueno, nada más, chicos. Un placer. Ya sabéis que si os gusta el like, se agradecen mucho los comentarios. Y se agradece mucho que compartáis los vídeos. Y, bueno, nada más, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.